Hola, ¿qué pasa? Coño, coño, el puto hipo, el puto hipo, el puto hipo, te jodas el hipo, cabrón, cabrón hipo, puto No, 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 me tiran, me tiran Puto hipo, tío, puto hipo Hola, ¿qué hace el episode? Aquí el video en otro juego Estamos de nuevo en el servidor de PvP de OCTC Proyectares Y vamos a ver si una partida ahora nos sale bien, bien, un poquito bien Yo que por lo menos alguna partida me tendría que salir bien Voy a jugar Capture the Wolf, que es uno que muchos me habéis recomendado Y me dijisteis que jugase mayoritariamente este Así que vamos a jugar aquí, ¿no? Vamos a jugar aquí porque supone que además es en el que empezamos casi con esto No con armadura, cosa que me toca un poquito los huevitos no empezar con armadura Pero sí que empezamos con bastantes cosas, ¿no? Ya que mucha gente me dijo que jugase en este modo de juego Pues aquí estoy yo para jugar, amigos míos Aquí estoy yo para jugar No tengo ni idea de dónde se consigue el hierro Aquí, lo de siempre, ¿no? Para conseguir tu armadura de hierro no era lo mejor que ir a cogerselo al tío que murió hace un segundo ahí Yo de equipo soy, a ver, de equipo soy porque no lo sé Nos están disparando desde allí, vale Tenemos que atacar hacia por allá Hacia por allá Mira, este No, tío, que me detiene a la gente con cruzas en medio Tiene una manía La peña con cruzas ¿Es de alguien? ¿Es de alguien, no? Ahí No, no La gente, tío, tiene una manía de ponerse en el medio, tío ¿Cómo me toca las narices eso, tío? Ese le di Tío, vaya usted me acaba de dar ese hombre Este cabrón, ¿qué? No le doy, ¿sabes? A ver, le tengo que dar Tengo que dar a alguien, tengo que dar a alguien Macho, es que aquí no voy a hacer nada No voy a hacer nada más que comer golpes Así que yo creo que me voy a ir a por otro sitio Porque no me la quiero jugar Aparte ¿Dónde están consiguiendo el hierro, tío? Eso es que no me explico Hay un montón de gente con hierro Y no sé dónde carajo lo están consiguiendo Pero bueno No pasa nada La mítica Conseguimos hierro todo el mundo Y no sabemos ni de dónde nosotros mismos Toma, le di ¿Le tiro? No le tiro Pero bueno, le asusto Le asusto que es importante Mira, por ahí están cruzando, tío Por ahí están cruzando Están cruzando por ahí ¡Guerreros! ¡Guerreros! ¡Defiendan! Tío, en serio Sobando la gente, ¿sabes? La gente hace la hostia La gente ¡Le tiro! ¡Le tiré! ¡No, no, no! ¡Hijoputa! ¿Qué? Van a por ti, cabrón Vas a sufrir en silencio Como la cual hemorroides ¿Por qué eres tan rápido? Y ahí lo dinámico, señor Le mataron Me llevo tus manzanas Venga, te vas por saco La gente me dijo En el anterior capítulo Que jugué en el del barco En lo de los vikingos Que por qué Le maté yo, sí Que por qué me había comido Las manzanas de oro Me llamaron de todo Hay gente que me llamó estúpido Porque me comía manzanas de oro Para regenerar mi vida Y bueno, es que Al igual Al igual No, no, no No te vas a colar 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 Cabrón, tío ¡Qué puta maníaco! Llenarlo todo de putos bloques ¡Qué valiente! ¡Te mueras, hombre! ¡Joder! Que por qué me comía La manzana dorada Para alimentarme el hambre Bueno, os lo digo Porque Comiendo la manzana dorada Lo primero Si no me equivoco Es que os lo voy a enseñar ahora Te daban lo siguiente ¿Vale? Te daban regeneración Por unos segundos Y absorción La absorción ya es algo extra Que tengo Unos dos corazones extra De aguante Que tengo extra Y que me vienen genial Sobre todo Le maté de una flecha Que sobre todo Me vienen genial Estando en ese barco Donde no paraba de venir gente 24-7 ¿Sabes? Es algo que Es algo que siempre Tengo en cuenta yo Porque, a ver Es normal, ¿no? Los que jugáis más a poder Pidiréis Pero, por Dios mío ¿Qué haces comiendo tu manzanas? ¡Estás loco! Es como la imagen esta de Del chino este Del, tío De De Jackie Chan Este raro Ya sabéis, ¿no? Es como esa imagen, ¿no? Que haces comiendo tu manzanas Pues digamos que me lo tomo Por una manera Preca Precautoria Precuasora No sé cuál es la palabra Pero bueno Para ahorrarme Hipo Puto Hipo Puto Hipo Puto Eres un puto hipo No, no puedo hablar ¿Cómo se hace? Barra global No ¿Cómo es? Puto hipo No puedo hablar con él Puto hipo No puedo hablar con él Joder Está hipo ahora mismo también Y no puedo hablar con él El puto hipo El puto hipo Es que no sé cómo me cae el chat Pero hipo Que conste que estamos jugando a la vez Tío El puto hipo Está el jodido fucking hipo Aquí, en serio No puede ser Maldito hipo Parece que me sigue este hombre Parece que me sigue Es omnipresente Tío, de verdad Tengo ganas de hablar con hipo Pero no sé, tío No sé cómo decirle Que alguien saluda a hipo Alguien saluda a hipo Alguien saluda a hipo Te mueras, tío Tío, te he dado Tío What the fuck Estoy andando aquí a media España Y no muere ni Dios Te mueras, hombre Te mueras, he dicho ¿Cómo? Es que no sé cómo hablar por otro chat, tío Que si no saludaba a hipo Si no saludaba a hipo Pero creo que ya se han dado cuenta Que estoy por aquí En fin A ver, a ver, a ver ¿Por aquí qué? Madre mía Es que se acaban de hacer un mu... ¡Eh! ¡Eh! What the fuck, ninja What the fuck Tío ¿En serio? ¿En serio? ¿Se nos está colando un tío? ¿Solo un tío? Ahora es cuando todos vamos a defender Y se cuelan por otros sitios La mítica, ¿no? Son capaces Y ahora me mueven del team speak Porque les da la gana ¿Sabes? ¿Por qué siempre que estoy en el team speak Me hacen esto cuando grabo? White Thunder ¿Cuántos subs tienes? Mmm Somos 50.000 de pismillas Pero bueno, ¿eh? Que no pasa nada Que no pasa nada Porque me preguntará ¿Cuántos subs tengo? Muérete, hombre Te mueras Te mueras Te mueras No, que me acaban de dar Coño Nacho Gay Tu puta madre Hipo, cabrón Te salvas de que no te puedo decir nada, ¿eh? Te salvas de que no puedo decirte nada Hola Hola, hola Señores Que no saludo Porque ahora mismo estoy aquí, ¿vale? ¿Te acuerdas de mí? No te voy a mentir La verdad es que no me acuerdo Lo siento Pero no me acuerdo ahora mismo Lo siento, señor ¿La que voy a dar? La he dado Muérete No se muere, tío Se pone en medio Con puta manía Mira, mira Hola, qué grande ese hombre Qué grande Pues voy a ir Voy a ir por aquí Ah, vale, vale ¿No? Joder, es que no sabía cómo se hablaba Puto hipo Es que no sabía cómo se hablaba, ¿sabes? No sabía cómo se hablaba en global Y claro, ya me sentí un poquito estúpido Ah, no tengo botas, ya Vale A ver, ¿puedo colarme por aquí? ¿Este es de mi equipo? ¿O no lo es? Este es de mi equipo ¿Ya no quieres a tus amigos? ¿Cómo que no? Qué malo que es el hipo, tío Qué malo que es el hipo ¿Sabes? Que te mueras Te mueras, te mueras No 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 Que se cuela uno Todos a defender Todos Ah, ah, ah Y le tiran Y le tiran, ¿sabes? Es que le tiran Viene ruseando el tío y se cae Qué grande Qué grande Muéranse Muéranse A ver A ver, a ver, a ver ¿Dónde está todo el mundo? ¿Dónde está todo el mundo? Porque no viene ni... Sí que entra, sí que entra Dios por ahí Mira que hay gente, mira que hay gente Mira que hay gente por ahí Coño, coño Puto hipo Puto hipo Puto hipo El puto hipo, el puto hipo Pipo hipo Te mueras, hipo La acabo de joder al hipo La acabo de joder al hipo Ja, 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 ja Un saludo para Bacon Hero Que me dice, salúdame Hola Y un saludo para Ruizo22 también El puto hipo Lo siento, hipo ponía por ti Pero ya sabes que soy un trolaso Y si te puedo joder Te voy a joder Téngalo, téngalo en cuenta Téngalo en cuenta, señor Que no se vaya usted Que no se vaya usted, señor Tío, es que son rapidísimos Tío, es casi imposible Es casi imposible Pillarles A ver Están yendo todo ruseando Luego me llaman a mi campeón Y es que en verdad Empiezo a pensar que yo me quedo un poquito Esperando al enemigo Aquí campeando Tos sectívoros, ¿sabes? Y eso no debería hacerlo tanto Como lo hago actualmente Pero es que No sé jugar de otra manera Más que Una manera más defensiva ¿Sabes? Yo soy más de defender Ya lo dije No, ya lo expliqué varias veces Yo soy defensor Ahora, ahora es el momento Soy defensor Pero ahora me la juego Ahora me la juego Tío, en serio que no veo No me seáis hijos de puta Que me dejáis sin ver Y no veo Y si no veo Pues mal vamos Hola, ¿qué pasa? Coño Coño, el puto hipo El puto hipo El puto hipo Te jodas, hipo Cabrón Cabrón hipo Puto No, no No, no Me tiran, me tiran Puto hipo, tío Puto hipo Puto hipo Por lo menos ¿Sabes? Puto hipo Te veo Loco, te veo en todas las partes Soy Omnisciente Señor ¿Soy omnisciente? No, es omnipresente Omnipresente, tío Omnipresente File ¿Sabes? Está el puto hipo Me cago en 10 A ver, a ver, a ver, a ver Veamos, joder Pobre hipo, tío Es que me siento mal Y pete Perdóneme, señor Perdóneme Me hace gracia Me hace mucha gracia esto, tío A ver, a ver, a ver Que están por aquí viniendo todos Me voy a quedar por aquí defendiendo Porque es mi zona ¿Sabes? Y el hipo, tío Es lo del hipo Es buenísimo Qué grande hipo Sí, señor El puto hipete Muerte, señor Bueno, os he dicho Me está haciendo flechas a mí, cabrón Me está haciendo flechas a mí ¿Cómo? O sea, es a mí Eh, eh, no, no Qué putada Es que además no tengo armadura Me cago en la hostia Voy a mojón Muerte, muerte Toma, me llevo tu armadura, cabrón Llevo todo No tengo casco Me cago en la puta Me cago ¿Por qué tienen bloques de hierro, tío? ¿Dónde sacan los bloques de hierro esta gente? Hola, Lucas ¿Qué pasa, amigo mío? No tengo casco, tío En serio Tiene que haber aquí de todo Pero tranquilos que no hay casco, eh Es que la hostia Lo voy a hacer aquí Voy a hacer aquí el casquete Hostia, se cuelan ahora por ahí Me cago en diez Me cago en diez Que no se cuelen Que no... ¡Vuelva! ¡Eso! ¡Vuelva! ¡Váyase! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Váis! ¡Váis! ¡Ata por culo! ¡Fuera! ¡Fuera hecho! Se pone en medio el cabezayunque ¿Sabes? Es que como... ¿Cómo se puede ser tan cabezaco o no? Que no os pongáis en medio, tío Que parecís medio tontos Le maté ¡Cojonudo! Es que a veces la gente es mazo de tonta, tío Que sí, yo también lo hago Hay que reconocerlo Que yo también me pongo en medio de la gente Pero no sé Es que es... Es lo mítico, ¿no? ¡Casquete! 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 Perfecto Me lo equipo rápido Me lo equipo rápido ¿Quién viene por aquí? ¿Quién viene por aquí? ¿Quién viene por aquí? ¿Quién quiere llevar hostias? ¿Quién quiere recibir hostias? Vale, nadie Por aquí sí, mira Por aquí viene este hombre por aquí Justo por aquí Hola ¡Señor! ¡Eso! ¡Váyase! ¡Ah! Como que viene Pero digo que no, que no Que era broma Suerte Nacho ¿Grabarás otra? No sé La verdad es que es una partida así Grabando Que tenía ganas de grabar Señor, por favor ¡Tómateo! 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 Si te quitas en medio Lo leí para empujar y haz miedo ¿What? Le tiro Le tiro No tiro No tiro Se cuela No, le matan Le matan Le matan Le matan Le matan ¿No? Porque le matáis No, le matáis Bueno, no llego Da igual Está bien Mira este cabrón Mira este cabrón Mira este cabrón Mira qué cabrón es, tío Cómo se matan aquí ¿Sabes? A la batalla A la batalla Me la juego Me la juego Tío ¡Se puede ser más gilipollas! No puede haber gente tan subnormal Es que no puede haber gente tan subnormal Tío Pues Y se caen tres Y se caen tres Pero es que son tontos Es que hay que ser maizón Es que hay que ser maizón, tío Hay que ser Hay que ser tonto Hay que ser tonto, tío Nos metemos aquí Tres atascados ¿Sabes? La hostia La hostia Salte, tío Salte Que salga alguien Yo no me quiero salir Y se cae Ayuda Ayuda Si te sales Si te sales A lo mejor podemos salir todos A lo mejor podemos salir todos Es que hay que ser cabezón, tío Es que hay que ser cabezón Es que hay que ser, eh Es que encima Joder Joder ¿Y cómo salimos de aquí ahora? ¡Hala! ¡Hala! Gente pasando por aquí de largo de nosotros ¿Para qué van a perder el tiempo? No veo, tío No veo, tío Aquí tú Tú, tú Hijo puta Sálvame, sálvame Matale a él Matale a él Matale a él Hijo de puta Hijo de puta, tío ¡Nos dejan aquí atrapados! ¡Nos dejan aquí atrapados, tío! ¡Qué crueles! Matadle, tío Matadle o algo ¡Que le matéis! ¡Pero que le matéis! ¡Que le matéis! En serio En serio Es que encima No puedes abandonar por hacer el favor ¿No? No puedes hacer el favor de pirarte No No puede ¡Me cago en 10, coño! Tanta tontería para salir de aquí ¡Hostia! Joder Hay que ponerse serio Venga Y encima ahora me cuelo Eres un poco corta ¡Te mueras! ¡Te mueras! ¡Te mueras! ¡Le maté! ¡Le maté! ¡Le maté! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No es hipo Pero le maté Le maté Que es lo importante Bueno, bueno He matado a alguien Es que Es que ¿Cómo se puede ser tan tonto, tío? ¿Cómo nos podemos quedar atascados Tres putas personas En el mismo lado, tío? La hostia La hostia De verdad Épico Fucking epic A ver Hierro ¿Dónde hay, tío? Yo veo a la gente Ah, vale De ahí, coño Y es que Yo no sabía Donde se conseguía el puto hierro Joder Todo un mundo lleno de hierro Menos yo Y resulta que era aquí ¿Sabes? Y encima se regenerará ¿Sabes? Y yo sin darme cuenta Pero bueno Típicas nachadas Porque Nacho es manco Nacho tiene manqueadas Tiene manqueadas como todo el mundo Que todos manqueamos alguna vez ¡No me hacéis trolls! Rompete, hombre Vale Poned slabs ¿Por qué quieren poner slabs? Bloques Perfecto A ver ¿Cómo era para hacer una armadura rápida? Sí, de locura Venga, de locura Esto por aquí Vale Era así, ¿no? Creo que era así Era así quizás A ver No, no, no Esto era 1, 2 Ahí, ¿vale? ¿Vale? Ahora, no Claro, es que esto no es hacerlo yo bien Pero bueno Hay una manera para conseguirlo más rápido todo esto Que yo no sé ahora mismo cuál es Pero hay una supuesta manera Muy bonita Con lo que hacerlo bien ¡Coño! No me hagas mal esto Joder, anda Armadura, pechera Vale, perfecto Armadura full Armadura full Al combate ¿Ai qué vamos, coño? ¿Ai qué vamos? ¿Por dónde es? ¿Por ahí? ¿De equipo morado? Hacia allí Pues ahí que voy Mira, ya está este tío Corriendo a toda hostia Soy Rayo McQueen Mira cómo corro Yihi, yihi Soy aerodinámico Soy aerodinámico Aerodinámico Mira cómo corro Mira cómo corro Y vuelo y salto Te mueras, hombre Te mueras Te tocó, te tocó, te tocó Amigo mío Lo siento, lo siento, lo siento Lo siento, amigo mío Me cago un 10, tío ¡Qué feo que eres! ¡Quita de mi puto ca... Siempre en medio, tío ¡Es que siempre en medio! ¡Siempre igual! ¡Siempre igual! ¿Dónde están todos? Report, zombot, grifo, mojot Tío, porque se quieren reportar Todos entre ellos Es que son la hostia, tío Yo siempre que me meto aquí Veo gente reportando gente People, reporting people For reason Te acaban de tirar de ahí arriba ¿En serio? Are you serious? ¡Hijo puta! ¡Cabrón! ¡Te mueras, hombre! Y ya está el mismo tonto Viene ¡Coño! ¿En serio? ¿En serio, tío? ¿Para matar a un tío Tienes que montar este lío? ¡Te mueras, te mueras, te mueras! ¡Te tocó, te tocó, te tocó, te tocó! ¡No! ¡Cabrón, cabrón! ¡Cabrón, cabrón, cabrón! ¡No! ¡Pero se había muerto, tío! ¡Cago en la puta! ¡Ay, señor, 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 señor! ¡Qué lookers! ¡Qué lookers! ¡Coño! ¡Qué lookers! No puedo matar más gente No, es que es la hostia, tío Es la hostia Porque es la mítica Que estamos todos Porque estamos ahí Casi todo el equipo, tío Y de repente Desaparecieron todos Es que no me lo explico, tío Mira que solía ir a ver Un montón de gente ahí Pues no Ahora cuando atacan No hay ni Dios ¡Qué grandes! ¡Qué grandes, joder! A ver, armadura Venga, pecho Vale Casco Vale Botas Vale Y ahora piernas Vale A tomar por culo Venga A la batalla de nuevo ¡A la batalla! ¡A la batalla a defender! Se está colando todo el mundo ahora, ¿sabes? Se está colando ahora Un montón de gente, tío Se está colando un montón de gente Por todo ¡Te la juegas tú! ¡Te la juegas tú! Señor, se la juega Se la juega usted Usted, 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 usted Se pone en medio, tío Se pone en medio ¡Qué manía! ¡Que se cuela un tío! ¡Que se cuela un tío! ¡Mátale! 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 ¡Mátale que se cuela! ¡Mátale! ¡Mátale, cabezón! ¡Que muera, hombre! Ya empieza Ya empieza el tonto pollas este típico A poner puto bloques, tío ¡Qué rabia! Vale Es que, es que, lo veo Es que yo lo veo mal Lo veo mal, lo veo mal Es así, se juega así No sé, lo entiendo Pero, no sé No lo veo No lo veo muy Muy, muy bien La verdad es que no La verdad es que no lo veo para nada bien Pero bueno Es como en plan de Pongo bloques porque no sé hacer otra cosa No sé esquivar los disparos Si necesito poner montañas de bloques de mierda Para llegar a un puto sitio Que lo rusea Que está llegando Putos taraos Y está a defender Anda, no me jodáis No, la gente es tonta Es que es tonta, tío Es que la gente cuando es gilipollas Es que es medio tonta, tío Y no puedo entrar Pues nada Pues nada, eh Que no vengáis Te mueras, te mueras ¿Por qué tiene peto de diamante, tío? No vienen Es que no vienen, tío No vienen, tío Lo que yo te diga No vienen No vienen a defender, ¿sabes? No vienen No vienen, tío Es que no vienen a defender, tío ¡Qué gilipollas! Vaya puta mierda de equipo Así os lo digo Os lo digo claro Vaya puta mierda de equipo, tío Son retrasados mentales, tío No vienen a defender No, tranquilo Que nos roben todo Venga, que nos roben todo Idiotas, tío Panda de incompetentes, colega Ahora me dirán No insultes a los de tu equipo, tío No sé qué Como suelen hacer muchas veces Pero, tío Si que son tontos, son tontos O sea, ven claramente Que se cuelan Y pasan de ellos Ole los huevos que tienes, amigos Sí, señor A jugar PvP Pro Player SL League of Legends Series Amateur ¿Sabes? Joder Pa' cagarse Es que pa' cagarse Y ahora, claro Cualquiera les mata, ¿sabes? Cualquiera les mata Con la armadura de diamante Esa, cheta Armadura de diamante, tío El arco chetado Se caen Es que encima son medio tontos ¿Sabes? Son medio tontos con suerte Como siempre, tío Como siempre Como siempre No vengas a ayudarme Hijo de puta Coño Cago en diez, tío Y ahora volverán A la puta habitación de mierda ¿Sabes? Que va Es que no los vamos a matar Ni pa' atrás, tío Es que no se puede matar A esta gente No se puede matar No se puede No se puede matar a esta gente Con armaduras de estas, tío O sea Es lo que pasa Es que es lo que pasa Cuando la gente, claro Se va a su puta bola Y no defiende ni hace nada Nada Gilipollas que eres tú también, amigos Que eres tonto Es que eres de un subnormal Eres de un sumamente gilipollas, colega Ay, señor, 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 señor Señor, señor, señor Es que, señor En fin Pues no queda otra No queda otra que intentar Colarnos dos también, ¿sabes? Tío, en serio ¿En serio, tío? ¿Pero por qué se ponen todos en medio? ¿Por qué se paran? ¿Para pensar hacia dónde ir? Nada, pa' adentro Del tirón Del tirón Todos pa' adentro Yo subo pa' aquí arriba Me la juego Estoy todo loco Y ahora entro por aquí Tío, en serio De verdad What the fuck What the fuck Desaparecen, tío Es que es la polla Es que es la polla esto La hostia ¿Hola? Es que no se puede, tío Es que no se puede Es que me acabo enfadando, tío Me acabo enfadando Porque es que ya me toca Con un equipo de retrasados mentales Y habrá gente que diga No, Nacho No digas eso ¿Por qué les llamas retrasados mentales? No tiene sentido Porque son tontos Joder Son idiotas Mira qué panda de mongolos, tío Se colaron dos por ahí Están por ahí haciendo lo que les sale de la polla Y no va nadie a defender No va nadie Siguen aquí haciendo nada Porque están haciendo nada Así que yo creo que lo voy a hacer Va a ser parando ya el capítulo por hoy Que con esto ya vale que lo habíamos jugado Y aparte no quiero seguir enfadándome ¿Sabes? Porque si me enfado más No sé No me mola tanto, ¿sabes? Y me pongo de bastante mal humor Así que nada, chicos Espero que haya gustado este vídeo En el servidor de PvP Project Ares O P de las narices Y nada Nos vemos en la próxima Adiós y un abrazo a todos ¡Chao!